Juan de los hechos, de lo que dijo la actriz Telma al país, en el colectivo, detalles de una violación que todo el mundo cree que pasó o aprueba. No, no pasó. No, no existe algo acá. Primero decirle que yo estoy muerto, estoy indignado, estoy con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque me recomendaban los médicos que no mirara, entonces yo estaba como, recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema, justificada o no, pero no la veía. Y decidí ayer mirar un poco. A partir de eso, no te puedo explicar la noche que pasé, cuando me enteré de todo lo que se estaba diciendo. Cuando vi la denuncia, cuando vi la denuncia. Y a partir de pensamientos muy oscuros, pero muy oscuros, yo dije, ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que yo estoy muerto. Acá no estoy grabando, bueno, me estás grabando, no tengo plano corto, te estoy diciendo, mano a mano. Yo te pedía a vos que alguna pregunta no me hicieras o algo, no. No. Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad, porque quiero que la gente la sepa. Nunca hice eso. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Yo nunca violé ni acosé a nadie. Nunca. La versión de Telma, entonces, ¿qué pasó ahí? La versión de Telma, ella sabrá que... Telma, no sé qué pasó con Telma. Yo te puedo asegurar que yo, ella golpeó la puerta de mi habitación para entrarme porque quería cambiar la tarjeta, porque no sé qué no le funcionaba. Yo la saqué de la habitación. Yo le dije, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Tenés un novio? ¿Vos tenés novio? ¿Qué, digamos, yo soy un tipo grande? Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero, por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así? ¿Por qué mentiría ella, entonces? Yo qué puedo... A ver, ¿cómo puedo pensar lo que piensa ella? ¿Cómo? Si yo supiera lo que piensa ella, sería... Ya te lo podría decir, no te diría por qué lo hace. Mirá que todo el país cree esa versión, ¿eh? Pero es que si yo fuera del país, yo también lo creería. Con 100 mujeres diciéndolo y avalando cosas que no saben si son ciertas. Bueno, ella viajó a Nicaragua, hizo una denuncia. Yo voy a ir a Nicaragua, yo me voy a presentar. Yo fui el único tipo que cuando alguien dijo algo de mí, me presenté ante la justicia. La única persona que lo hizo. ¡Oh, casualidad que me castigan de esta manera! ¿Pero por qué decís que te castigan? Porque todo el mundo cuando le decían esto, decían, bueno, pasa. A mí me han hecho cosas que estaban prescritas. Y yo la llevé a la justicia, avalé que hicieran un... Y, digamos, no es que yo me borré. Yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me mato. Soy yo el primero que me condeno. Esto es lo que quiero que sepa la gente. Que se ponga, digamos, ya se pusieron en el lugar de Telma. Es que es muy difícil no creer en ese relato. Bueno, está bien. Pero no es verdad. Y todas las personas que lo creyeron... Pero no es verdad. ¿Y cómo vas a probar eso? Iremos a la justicia. Iremos a la justicia de donde sea, de acá, de... Todo lo que contó paso a paso, de la habitación... No pasó absolutamente nada. Fui yo, como te lo estoy diciendo... Qué cosa, qué cosa, ¿no? Fui yo el que la saqué de la habitación. Fui yo el que la saqué de la habitación y le dije... Fui yo el que... Y esto le dije a Telma, Telma, vos tenés... Vos tenés la edad de mis hijos. Salí de acá. Salí de acá. Son chicos que estaban... A la mayoría... ¿Por qué deciste a la mayoría? No, 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 no. Es que vos ya me estás juzgando. La gente me juzgó. No, yo no te juzgo. Yo no puedo cambiar. Yo entiendo además tu lugar. No, entiendo que son versiones tan diferentes... Que no puedo creer. Porque la chica dio tanta descripción. Porque si ella entró a la habitación... ¿Cómo hago yo como televidente para qué...? Golpeó la puerta a ella... Para decirme que no le funcionaba una llave. Que no le funcionaba la llave. Yo nunca quería llamar del teléfono mío para que le trajera cosas. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Sí, ella se me disinuó... ¿Qué quiere decir eso? Se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije... No, no, pero ¿qué te pasa? Epa. Ella estaba de novia con Juan Guilera. Sí, sí. ¿Eh? No sé quién es Juan Guilera. Yo no conozco a nadie, pero no importa. Pero está bien. Pero qué versión... Cuando vos decís ya juzgas... No, yo no te juzgo nada. Te digo, qué versión es tan diferente, tan rara. Porque ella dijo todo lo opuesto. Vos decís todo lo opuesto. ¿Cómo hace el televidente para querer? ¿A quién hay que quererle? No, no. Eso lo tendría que decir la justicia. Yo sé lo que es la verdad. Yo te digo mi verdad. Seguro. Lo que pasa es que esto se suma. Lo de Carlos Rivero. Claro. Ahora hay una doctora Armida que presentó dos casos más de supuestas generaciones. ¿Vos no creés que con toda una cadena nacional de gente hablando mierda de mí, no va a salir gente a hablar de mí? ¿Vos creés que la teoría del rumor vos no la creés? Sí, la conozco, la teoría del rumor. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de situaciones que cuentan. La doctora Armida presentó ayer a la noche dos casos de mujeres que te van a acusar. Lo de Carlos Rivero, no sé cómo quedó finalmente. Pero todo eso suma cuatro o cinco situaciones. ¿Vos no creés que eso influye? Por supuesto que eso influye. La doctora Rosenfeld que te dijo que tenía un límite moral, ¿cómo influye en todo esto? No sé. No sé por qué... ¿Por qué dijo eso? Porque está como creyendo en la versión de Telma. Sí, seguro. Seguro. Creo que te puso su lugar. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, pero... Se entiende que ella... Sí, yo le dije que está bien. Yo no puedo obligar a la gente a que me crea. Lo que pasa es que la gente me condenó. De esta manera que se hizo, la gente me condenó. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para defenderme de esto? ¿Vos querías en mi lugar? ¿Cómo te pones? No tengo ni idea. No, honestamente no sé, porque yo no pensé que me ibas a contar esta versión tan diferente. ¿Qué ibas a contar? ¿Qué te voy a contar yo? ¿Qué versión te quiere ver? No, yo no quiero nada. Hay que contar la versión que es la verdad. Lo que te digo es, mirá las situaciones. Sale una cadena nacional. Una actriz cuenta una acción en un colectivo de todas las compañeras tuyas, actrices, que es demoledora. A los dos días vos me decís, esto no pasó y fue al revés. Pero no pasó, no, al revés no. Nunca tiramos a nada de eso. No, que ella entró y que vos la rechazaste. Por supuesto que ya entró. Yo no puedo creer, yo no puedo creer nada, yo no meto a juzgar a nadie. Estamos dando tu versión así como se vio El País La Bota. Yo no voy a opinar nada. No, no. Mirá, yo decía, antes de hacer esto, es lo que te dije. Yo ya estoy muerto. Estoy muerto. ¿En qué sentido está muerto? Estoy muerto. Estoy muerto cívicamente. Estoy muerto en la carrera. Que yo tampoco me importa. De verdad no me importa. Lo único que me importa es mis hijos y mi mujer. Yo estoy muerto. No me importa lo más mínimo que digan. Y me van a matar, lo que digan. Yo lo único que le pido a la gente, lo único que le pido a la gente, que si esto fuera mentira, lo que dice Thelma, ¿qué pasaría? Porque me están llevando a cualquier lado. Yo ya te digo, yo estoy muerto. Yo lo único que quiero hacer es cuidar a estos dos pingos que vos viste acá y a mi mujer. Lo único que me interesa. ¿Está todo bien con ellos? Está todo bien. Son dos seres, tres seres increíbles. Tres seres increíbles. Ahora estamos ya todos juntos y lo único que quiero es que estén bien ellos y ya no me interesa más nada. Pero me decís que vas a ir a Nicaragua. ¿Vas a ir a Nicaragua? Por supuesto, yo nunca me aborré. Voy a ir a Nicaragua, ir a presentarme lo que tenga que presentarme. Voy a mostrar las pruebas que tengo que mostrar. Nosotros volvimos. ¿Tenés pruebas? Yo, por supuesto que tengo pruebas. Bueno, pruebas. Hace nueve años que pasó todo esto. Volvimos en el avión. No estaba yo solo, Mauro. Había... Estaban los papás de Brenda, el papá de Laurita Esquivel. Estaban los productores. Estaban los... La gente que nos cuidaba. No había nadie que vio eso. Nadie vio eso. Al otro día nos fuimos de viaje. Volvimos en el mismo avión. Creo que hasta Termas se sentó al lado mío en el avión. Si pasara algo así, ¿podría ser que todo fuera normal al otro día? ¿Sería normal que al otro día estuviéramos todos riéndonos y volviéndonos en el micro? ¿Somos todos tan enfermos? ¿Querés que paremos acá? Mucho más, no hay que hablar. Gracias por recibirme. A vos.